Hola, ¿qué tal? Bienvenido a los estudios de lucidez, a esta serie de estudios de lucidez que tenemos la fortuna de poder estar trabajando juntos y estudiando juntos. Una de las herramientas del gran compendio que es la cultura Shishen y que estoy teniendo la suerte de estudiar gracias a mi maestro Sidoshi Jordan, una de las que más luz me ha aportado y que más me ha ayudado en diversas situaciones es Kouzemeyu, es decir, los niveles de mundos. Para los Shishen, todo camino, especialmente en sus inicios, en sus rudimentos, se encuentra conectado a dos tipos de mundos, que dada nuestra inmersión en ellos mismos, concebimos como si fueran nuestra realidad. Están estructurados en dos niveles, Mahanyu, mundos de niveles primarios, o Mahinyu, mundos de niveles secundarios. Tengo muchas ganas de hablarte de ellos, pero antes necesito aportarte lo que los Shishen descubrieron acerca de los instintos, o Shinda, puesto que son los que marcan nuestro paso por los mundos primarios. El primer Shinda, o instinto, sería el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia tiene un fundamento muy claro, que seamos vehículo de protección para nosotros mismos y para los demás. Pero como todas las cosas, como todo instinto, tiene una cara oscura si no tenemos lucidez. Hace que dañemos a los demás, hace que nos sintamos amenazados, de tal punto y manera que lleguemos a ser un peligro para los demás. Nos convertimos en un punto de frecuencia destructivo para otros y, claro, al hacerlo los otros también, de ellos para nosotros mismos. Este mundo actual, quizá un poco desbocadamente o descontroladamente competitivo e individualista, es un mundo de agresividades innecesarias que nacen del instinto de supervivencia. Todos los Shinda tienen un miedo con el que se relacionan. En este caso, el instinto de supervivencia se relaciona con el miedo a la muerte. Es el miedo a la muerte el que provoca que se active y que actuemos en base a él, que nos dejemos muchas veces atrapar por él. Vamos a verlo de una manera un poco más práctica. ¿Cómo se generan emociones perturbadoras, emociones que te sacan de ti mismo, emociones que tienen consecuencias negativas para tu vida, emociones que atrapan tu mente cuando hay falta de lucidez frente al instinto de supervivencia? Piensa en que alguien te diga, vas a morir o que te amenace en una situación de violencia en la calle o en un peligro real. O incluso en la consulta de un médico cuando te digan que te quedan 6 meses de vida. Mientras lo imaginas, siente lo que sucede. Hoy día, este instinto está tan a flor de piel que se haya constantemente activado, incluso en situaciones de nulo peligro, como pueda ser una situación de tensión en el tráfico. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido la agresión por alguien que daba demasiada importancia a cambiar de carril antes que tú? La cuestión es que cuando estamos en todas estas situaciones, cuando simplemente nos dicen que vamos a morir o sentimos que hay un peligro real de que vayamos a morir, nuestra mente actúa en consecuencia. Pero esas consecuencias pueden ser negativas para nosotros mismos porque hay una falta de control, una falta de lucidez en ello. Llega a ser tan absurdo como te digo como por ejemplo en el tráfico. Nos ponemos como si la afrenta del otro fuera tan grave que suponga algo de vida o muerte para nosotros cuando en realidad seguramente simplemente quede ahí y no signifique nada. Piensa en la amenaza de otro coche. Mientras lo imaginas, siente cómo se activa tu instinto de agresión. Imagínate tú ahora perdiendo el control, observando cómo eso atrapa tu mente, cómo te sientes cuando eso te ha pasado alguna vez y cómo te saca de ti mismo, cómo te convierte en una persona débil, cómo te convierte en una persona sin control, manipulable, que poco cuesta por ejemplo inducir a alguien a hacer algo cuando está en esa situación de emociones. Incluso acciones de las que luego nos arrepentiríamos o que tendrían consecuencias negativas para nuestra vida. Ponerte por ejemplo a ti o a tus seres queridos en peligro porque puede haber más probabilidad de accidente, porque la otra persona pueda ser una persona peligrosa o violenta de verdad. Al crear una situación de violencia o dar posibilidad a un accidente puede que incluso también creemos una serie de consecuencias legales para nuestros actos. Quizá en general unas decisiones que supongan pérdida material o espiritual. La vida es para cosas grandes, para que crezcamos, para que nos desarrollemos, para que la contemplemos y para que la disfrutemos. A veces el instinto de supervivencia, si no lo manejamos con lucidez, nos puede robar todo eso. El segundo instinto, o Shinda, personalmente pienso que uno de los más peligrosos es el instinto de conservación. A otro pronto siempre me hacen una primera pregunta de cuál es la diferencia entre el instinto de supervivencia y el de conservación, porque parecen lo mismo. A mí me pasa igual. Te ayudará a pensar que no se llama de autoconservación. Quizá si fuera así sería lo mismo que en supervivencia. En este caso, este instinto cuida de que seamos un vehículo de conservación para nuestras conquistas, para las cosas materiales, mentales, sociales que hemos alcanzado. Ese es su fundamento. Seguro que empiezas a darte cuenta de la incidencia que tiene en el mundo actual y que es posiblemente el más peligroso, puesto que vivimos en una sociedad del bienestar y el instinto de supervivencia no se activa tanto como quizá pudiera activarse hace unos años o unas decenas de años o incluso algún siglo. El primero ha disminuido bastante, pero el miedo a la pérdida, el miedo a quedarnos sin todas nuestras conquistas materiales, a quedarnos sin las conquistas sociales, es muy importante hoy en día. Y más en una sociedad capitalista que valora tanto el conseguir, el achievement, que se suele decir en inglés. Lo que pasa es que de nuevo, en ausencia de lucidez, hace que nos inhibamos de seguir nuestro camino, de seguir nuestra historia personal, de ser nosotros mismos. Puede paralizarnos, puede hacernos cristalizar o incluso hacernos explotar para defender lo nuestro. Y volver a ser generadores de destrucción. Provoca que nos volvamos mezquinos, que nos volvamos huraños, nos destruye desde dentro. Como te digo, su miedo es el miedo a la pérdida. Déjame ponerte algún ejemplo y veamos así de qué naturaleza son las emociones perturbadoras que nacen de una mala comprensión de todo esto. Imagina que alguien te dice, tal como lo veo, por la crisis que hay, vas a perder tu empresa. Imagina que has luchado mucho por esa empresa. O tal como lo veo, tal como va la crisis, vas a perder tu trabajo. Imagina tu familia, el estrés que te produce esa simple sensación, la preocupación, la desazón. Puede hacerte caer en un mundo de confusión, en un mundo de turbulencias, puede que incluso en un mundo de ignorancia, que son precisamente tres de los mundos primarios que estudiaremos en el siguiente capítulo. Estar en estos mundos tiene consecuencias nefastas. No vas a tomar buenas decisiones. Si estás confundido, quizá no tengas claridad mental para tomar decisiones. Quizá tomes decisiones erróneas o las tomes desde fuera de ti mismo, movido por las circunstancias. Pero la pérdida no tiene por qué ser material. No tiene por qué ser solo un trabajo, una empresa, dinero. Imagina que vas a jugar el típico partido de fútbol con tus viejos amigos del colegio o del instituto. Y al hacerlo, unas horas antes, al principio te da mucha ilusión, tienes ganas de volver a verlos, pero unas horas antes empiezas a sentir un poquito de nervios, un poquito de estrés, un poquito de congoja por la posibilidad de perder la buena imagen que tenías o quizá no caerles tan bien. Quizá, bueno, que eso tenga consecuencias para tu vida. O quizá cuando te enfrentes a una situación de otro tipo, social o de negocios o de trabajo. Puede que no se acuerden de ti. La pérdida en este caso, la pérdida de autoimagen en definitiva, que es lo que supone, es muy grave porque encima quizá no los vuelvas a ver hasta dentro de cinco años. Pero tienes que vivir contigo mismo, todos los días, cada segundo. Y quizá eso sea lo peor. Vivir contigo mismo si pierdes una serie de cosas que has conseguido y por las que seguramente has trabajado. Y a las que seguramente estás más apegado de lo que en principio sería necesario si te paras a reflexionar. Esa es una pérdida que asusta, ¿verdad? Muchos niños, de hecho, muchos niños con capacidades y talentos geniales, pero con poco desarrollo emocional, se ven totalmente inutilizados o paralizados tras el éxito. Especialmente si han sido alabados por los resultados en lugar de por el esfuerzo. Puesto que en el futuro venidero no desean perder el estatus que han adquirido. Si, por ejemplo, llegaron a ser el orgullo de papá o el máquina de su grupo de amiguitos, el listo de la clase, se ha demostrado que muchas veces rehúyen desafíos por el mero hecho de que ello implica poder fallar y poder enfrentarse al hecho de que ya no sean esa persona excepcional, esa persona talentosa que tenían. Automáticamente se vuelven fracasados, renunciando totalmente a sí mismos, a lo que llevan dentro y a todo lo que puedan alcanzar. Sin equilibrio, el instinto de conservación es un Shinda muy, muy, muy peligroso. Te hará estar por años, y cuando digo años me refiero a años de sufrimiento, en los mundos iniciales, en los mundos primarios. El tercer Shinda es el instinto de completitud. Es un vehículo de protección a ti mismo y a tu biografía. En este caso, el miedo que actúa es el miedo a la soledad, el miedo a sentirse incompleto, a sentirse incompleta o incompleto. Con el tercer instinto, las cosas se vuelven un poco más sutiles, pero también más peligrosas y más importantes para nuestra vida. Seguro que alguna vez te has enfrentado a la sensación de desolación que te invade tras una discusión con tu pareja ante la posibilidad de perderla con todo lo que ello significa. A lo paralizante de pensar que no encajes con nadie, que quizá no puedas encontrar jamás a tu media naranja, o lo estresante de imaginar, como a veces hemos hecho todos, que no eres capaz de encontrar a nadie para ti. Alguien con quien expresarte, alguien con quien realizarte, alguien en quien acabar, un otro o una otra en quien acabar lo que tú eres y lo que llevas dentro. Es menos grosero que el instinto de supervivencia, pero ¿te das cuenta lo peligroso que es el poder que tiene de paralizarte, de atrapar tu mente, de dejarte por meses o incluso más tiempo totalmente inhábil para precisamente encontrar una pareja? Para atrapar tu mente, para hacerte empezar a crear realidades en las que el miedo, la ignorancia, la exageración, la proyección de sentimientos negativos, la falta de lucidez, campan a sus anchas. Y son los criterios en esas realidades, en esos mundos que has creado determinantes de tu realidad. Es tan fácil para cualquiera hacerte ir a un punto destructivo si por causa de este instinto caes en alguno de los mundos primarios, solo con que te diga, incluso un ser querido, a veces tu madre con la mejor intención, solo con que tu madre te diga, he visto a tu marido triste, estás bien. Ello puede abrir la puerta a un conjunto de reacciones en cadena, de asociaciones mentales que pueden llevarte a un punto nada positivo. Si no tienes lucidez hay incluso posibilidad de que empiezas a darle muchas vueltas al tema, que empiezas a dudar donde antes había serenidad y tranquilidad, empiezas a relacionar comportamientos de tu mujer o tu marido que antes no significaban nada, encajándolos en esta realidad nueva que estás creando. Quizá llegues al punto de pensar o de pasar incluso a las palabras, a las acciones. Puede que incluso le preguntes a ella o a él de manera un poco inquisitiva y al final donde no había nada, se genera una discusión, donde había tranquilidad y felicidad, se haya creado e inducido una realidad de discusiones, de conflictos, de situaciones. Como poco sabes que si tu madre te pregunta eso, la mala sensación o la duda se van a quedar en ti. Reflexiónalo porque quizá solo es una pregunta de alguien que observa de lejos y que no tiene por qué tener más información que tú. Es bueno considerar las opiniones de los demás, pero siempre, siempre, siempre desde la visión crítica y desde la lucidez. En otra ocasión hablaremos de sentimientos y de emociones. Vamos ahora con el cuarto instinto. Es el instinto de valoración. Este Shinda es aquel que hace que si no lo trabajamos con lucidez, vivamos en función de los demás. A través del miedo a no ser apreciado o valorado por los demás. Hemos hecho muchas veces de jóvenes y también de mayores tantas cosas que tenían que ver muy poco con nuestro yo esencial por culpa de este yo social con el objetivo de encajar con alguien, con algún grupo, con una persona para obtener su reconocimiento o aprecio. ¿Sabes a lo que me refiero? Cambiar de idea sobre la ropa que te vas a poner un día, porque quizá vas a ver a una persona o a un grupo, a esa amiga que viste tan bien, que te hace sombra. Condicionar tu comportamiento en presencia de tal persona o tal otra por miedo a su opinión. Renunciar a tus sueños para obtener la aprobación de tu pareja, de tus padres, de tus amigos. Por culpa de todo ello quizá tu historia personal ya no pase por donde tenía que pasar. Quizá incluso estás teniendo en cuenta a personas que ya no tienen más que ver con tu vida personal. Pueden haber sido muy importante para ti unos años atrás, puede que tengas un gran apego con ellos porque en otra época te ayudara a definirte y a crecer, pero por ejemplo ir un fin de semana tras otro a ese bar que no te gusta y que sientes que no encajas en lo más profundo de tu ser solo porque lo dice el grupo o aceptar una y otra vez los mensajes e ideario de tus compañeros sobre cualquier asunto típico son política, religión, lo que está bien o está mal, cómo se debe educar a nuestros hijos, cómo se debe tratar a los demás. Quizá no sea el mejor camino para ser tú mismo o tú misma y desde luego no es expresión de tu yo esencial ni de tu historia personal. Hablaremos si estás con nosotros del yo esencial, del yo biográfico, del yo social. Es un tema y un estudio muy interesante que te ayudará a clarificar mucho tu mente y a distinguir cuándo estás en un ámbito o cuándo estás en otro y que hará que, al fin y al cabo, esta vida la uses para llegar a ser un poco más lo que quieres ser. Pensemos en más situaciones porque la parte práctica es seguramente la más interesante. Puede que te hayas visto a veces atacando a los demás para ocultar tus debilidades, agrediendo con la palabra o con acciones, simplemente para que no se vea afectado la valoración que tienen los demás de ti. Simplemente para que no se vea que eres peor de lo que crees que eres. Percibes el poder de este instinto para minar tu autoestima, tiene una gran relación con la autoestima, para hacer crear una realidad llena de ideas, de percepciones irracionales, de percepciones poco lúcidas. Pero esa o ese en realidad no eres tú. El instinto de valoración te ha atrapado y has renunciado a tu yo esencial y puede que hasta te desvíes como te decía de tu historia personal. Puedes identificarlo muchas veces cuando tengas esa sensación de insatisfacción que te queda cuando haces cosas que en el fondo no quieres hacer. Crees que estás ahí para divertirte, para hacerlo bien, para ser tú mismo, para que no te cueste esfuerzo hacer eso que estás haciendo, pero en realidad hay algo que no encaja. Puedes ver, por ejemplo, hoy día a la gente comportarse como zombies repitiendo rituales viernes y sábado por la noche. Y no solo adolescentes, también muchos adultos hoy en día en este mundo moderno de culto a la individualidad y a la soledad, a la expresión individual mal entendida. Madres y padres solteros, singles que cada vez más se comportan alejándose de sí mismos y aunque creen que más cerca de los demás, en realidad alejándose mucho más de los demás. Pero con una gran necesidad de conectar, con una insatisfacción que no aciertan a decir de dónde viene y por qué está ahí. Hagamos otra práctica. Imagina ahora en este caso que sencillamente alguien te dice, a Tony no le caes bien. O simplemente, esa persona no te quiere. No sé por qué os lleváis tan mal, pero he hablado con él o con ella y realmente no te quiere. La sensación de caer por dentro cuando te dicen eso, imagínate que te lo dicen de un amigo o amiga con el que te llevabas bien y con el que creías que tenías una relación muy positiva y nutritiva para los dos. Esa persona que formaba parte de tu mundo, alguien a quien quieres y hacia el que tienes o tenías buenos sentimientos, cariño, pensabas que una buena relación, una relación que valorabas, ya no es como era antes. Y solo porque te han dicho una frase, que quizás simplemente sea la realidad de esa persona. Que incluso, aunque fuera verdad, no puede definirte. No puede hacer que tú actúes en función de eso. No puede hacer que tú comiences a odiar a esa persona. Al final no eres tú quien está decidiendo. Tú eres una persona que odia, quizá no lo seas, pero el dolor que te ha producido, la defensa automática que ha producido tu instinto de valoración, te está haciendo ir a un punto en el que seguramente no eres más feliz que lo que eras antes y en el que seguramente vas a provocar un daño innecesario y que poco tiene que ver contigo en realidad. Si no te quiere, ¿qué le vas a hacer? ¿Eres tú mismo o tú misma? Siéntelo y después de sentirlo no te dejes atrapar por él. Finalmente, me gustaría hablar del quinto instinto. Es el shinda de lo desconocido. Cómo no surge del miedo a lo desconocido, a aquello que no se sabe, que no se conoce, que no se puede describir. Este te lo dejaré como ejercicio para tu autodescubrimiento. Recuerda observar en los días venideros, en comportamientos o actitudes tuyos, o que tengas la oportunidad de presenciar en los demás, ya sea en personas o a través del arte. Recuerda que la vida está en el arte, que en libros, películas, series, obras de teatro, puedes ver la vida, puedes ver los mismos comportamientos. Cuanta más calidad tenga el material, más vas a poder estudiar la realidad humana. Obsérvalo, obsérvalo en persona, obsérvalo en el arte y mira la acción de este instinto y cómo tú o alguien delante de ti decide dejar de hacer cosas, alejándose de lo que son, para caer en la trampa de una mente atrapada. Te daré una pista. ¿Conoces a alguien que se muera de ganas por hacer algo, pero que solo por ser la primera vez, una y otra vez, fracasa en el intento de hacerlo? Al hacer eso, se aleja o se acerca a su yo esencial. Se realiza como persona, alcanza un mayor nivel de felicidad o de insatisfacción. Tiene más o menos autoestima. Fíjate en ese miedo. ¿Le está haciendo perder un tiempo valioso o le está ayudando a utilizarlo positivamente? Obsérvalo en ti y de paso en todos los demás. Una idea final. Recuerda, el peligro de los instintos es que atrapan tu mente. Te hacen construir realidades, es decir, estar en mundos que te alejan de ti misma o mismo y de aquello a lo que has venido a este mundo a hacer. Como sabes, los veremos en el próximo capítulo. Mientras tanto, recuerda, además de que del ejercicio que te he propuesto, que puedes extender al resto de instintos y que sería muy positivo que extendieras al resto de instintos, recuerda practicarlo y recuerda esta frase con la que me gustaría dejarte. La vida es para cosas grandes. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.